El administrador de la Cruz Roja en Pérez Celedón, Brainer Mora, brindó un informe de labores sobre la situación de la institución en la sesión del Consejo Municipal. Precisó que por el momento no tienen problemas económicos, sin embargo, con el incremento en costos por el uso de equipo especial y la necesidad de más personal, en algún momento podrían verse afectados. Por ello, habló de la posibilidad de que en algún momento se firme un convenio para buscar apoyo de la municipalidad de este cantón. Indicó que requieren financiamiento para el pago de un conductor y un técnico de emergencias médicas, además de dos socorristas. A este momento podemos decir que no nos ha afectado la crisis como a otras instituciones o empresas, pero que si en el momento que empiece a aumentarse los casos acá en Pérez Celedón y se empiezan a reducir los traslados, que ya nos pasa un poquito en marzo, la Cruz Roja también se vería afectada. Posteriormente yo les voy a estar pasando ya un proyecto más formal con la solicitud para un eventual financiamiento de esos socorristas o el apoyo y crear un convenio de alianza entre la Cruz Roja y la municipalidad para ir dándoles más forma. Y ojalá que puedan analizarlo y ojalá el visto bueno. Precisó que mensualmente en esa sede se gastan entre 10 y 11 millones de colones. Sobre el informe financiero detalló que en el 2018 se tuvieron ingresos por 191 millones de colones y para el 2019 crecieron a 246 millones de colones. Estos provienen de fondos públicos, alquileres, venta de servicios, traslados de pacientes del INSS y de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros. En cuanto a los gastos, para el 2018 se reportaron 151 millones 617 mil colones y en el 2019 fue de 204 millones de colones. Esos incluyen salarios y cargas sociales, combustible, mantenimiento de vehículos, viáticos, seguros y más. Asimismo, aprovechó para hacer un llamado a la población para que informe si tienen síntomas o son pacientes de COVID-19 cuando son trasladados. Por diferentes situaciones sociales con lo que es el COVID, hay gente que le da miedo decir que tiene síntomas o que sí son positivos. Un llamado a la población para no discriminarlos, para no atacarlos. Y también para nosotros como Cruz Rojistas, que por favor nos brinden la información, porque eso nos permite tomar medidas adicionales, que ya tomamos algunas, pero cuando se trata de casos positivos tenemos que extremarlas y asimismo informar en el centro médico. También manifestó que esperan continuar las gestiones para la donación de un terreno. El año pasado se aprobó acá un acuerdo, la solicitud de 20 mil metros cuadrados a una propiedad que tiene la Universidad Nacional ahí por el Colegio Técnico. La idea era distribuirlo entre varias instituciones y un porcentaje de cera para la Cruz Roja. Pero se había elevado como gestión hacia el entonces decano, para la rectoría de la Universidad Nacional. Ahí está en trámite. La idea es ver cómo avanzamos este año para hacer una realidad. Este informe también contempló la atención de casos y los diferentes programas en los cuales participan.